Pregado con cariño para La Manegua Este maranguito especial para ti Manegua La Manegua South Ahí Manegua Y se decidió a ti Que lo deje de trabajar Porque se ponga en el chiste Nadie sabe lo que era Que esta buena va a ser Cuatro, plata y guajobo Decide que yo pues me aguanto Pa' tomándolo, amor Bueno Manegua Y se decidió a ti Que lo deje trabajar Pregado con el chiste Nadie sabe lo que era Que esta buena va a ser Cuatro, plata y guajobo Pregado con el chiste Cuatro, plata y guajobo Cuatro, plata y guajobo Bregado con el chiste Pregado con el chiste Cuatro, plata y guajobo Hay que caer en la boca. Hay de Sideiro. Hay que caer en la boca. Hay de Sideiro. Hay que caer en la boca. Hay de Sideiro. Hay de Sideiro. Hay de Sideiro. Hay de especiamiento en la boca. Cabrón. Hay de Sideiro. DeFCON. La buenaenza es el corazón. Desarrollo no le recuerdaér nada. ¡Ja, te entiendo amigos! De poder reírse. Ya se siente amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!